...analiza lo que ocurría en el comienzo del partido, dice bueno, es muy distante a lo que uno suponía por la lógica futbolística. Pero claro, Unión se encargó de decir una vez más que esa lógica muchas veces hay que dejarla en el olvido y que cada partido es una historia distinta. Rosales, el gran conductor que tuvo el Tatengue, ponía el 1 a 0 con un gol formidable. Y después Jerónimo Barrales desborda por derecha, una contra letal. Colón mal parado, miren la cantidad de jugadores de Colón que hay adentro del área y todos con desatenciones garrafales. Hay dos para marcar a Montero, Raldes le dice, son dos. Montero los anticipa y les gana para marcar el 2 a 0.